¿Cuánto he sufrido en la vida? Por una mala mujer, ella anda de brazo en brazo Para su cuerpo mantener Cuánto sufrí, cuánto lloré por sus malas palabras Por tus malos maltratos que tú me hiciste mujer No te enamoraste de mí, te enamoraste de mi billetera ¿Cómo iba yo a comprender que tenía un corazón de piedra? No te enamoraste de mí, te enamoraste de mi billetera ¿Cómo iba yo a comprender que tenía un corazón de piedra? Tu diamante negro ¿Qué vas a hacer en la vida? Cuando a tu lado yo no esté Andarás de brazo en brazo Con otros hombres mujer Cuánto sufrí, cuánto lloré por tus malas palabras Por tus malos maltratos Que tú me hiciste mujer No te enamoraste de mí, te enamoraste de mi billetera ¿Cómo iba yo a comprender que tenía un corazón de piedra? No te enamoraste de mi billetera No te enamoraste de mi billetera No te enamoraste de mi billetera ¿Cómo iba yo a comprender que tenía un negocio entre las piernas? No te enamoraste de mí Tenía corazón de piedra, mamá No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí Tú eras mala, mala, mala No te enamoraste de mí Mi amigo Robert fue verdad No te enamoraste de mí Que a mí me hacía mucha maldad No te enamoraste de mí Si usted la ve, déjela para allá No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí Porque es mala de verdad Tu diamante negro Tu diamante negro Tu diamante negro Tu diamante negro No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí Tú eras mala y traicionera No te enamoraste de mí Tenía corazón de piedra, mamá No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí Y eso es verdad No te enamoraste de mí Que a mí me hacía mucha maldad No te enamoraste de mí Si usted la ve, déjela para allá No te enamoraste de mí Porque es mala de verdad No te enamoraste de mí Si usted la ve, déjela para allá No te enamoraste de mí Porque es mala de verdad Tu diamante negro